San Antonio Abad fue un monje cristiano fundador del movimiento eremético. El relato de su vida transmitido principalmente por la obra de San Atanasio, presenta la figura de un hombre que crece en santidad y lo convierte en modelo de cristianos. Tiene elementos históricos y otros de carácter legendario. Se sabe que abandonó sus bienes para llevar una existencia de ermitaño y que atendía a varias comunidades monacales en Egipto. Permaneciendo eremita, se dice que alcanzó los 105 años de edad. Antonio nació en el pueblo de Comas, cerca de Heraclea, en el Alto Egipto. Se cuenta que alrededor de los 20 años de edad vendió todas sus posesiones, entregó el dinero a los pobres y se retiró a vivir en una comunidad local, haciendo asiática, durmiendo en un sepulcro vacío. Luego pasó muchos años ayudando a otros ermitaños a dirigir su vida espiritual en el desierto. Más tarde se fue internando mucho más en él para vivir en una absoluta soledad. Antonio curó la ceguera de los animales y desde entonces la madre no se separó de él y lo defendió de cualquier alimaña que se acercara. Pero con el tiempo y por la idea de que el cerdo era un animal impuro, se hizo costumbre de representarlo, dominando la impureza y por eso le colocaban un cerdo domado a los pies, porque era vencedor de la impureza. Además en la edad media para mantener los hospitales, soltaban los animales y para que la gente no se los apropiara, los pusieron bajo el patrocinio del famoso San Antonio, por lo que corría su fama. En la teología, al colocar los animales junto a la figura de un cristiano, era decir que esa persona había entrado en la vida bienaventurada, esto es, en el cielo, puesto que dominaba la creación. Su fiesta se estableció el 17 de enero tras el traslado de sus reliquias al delfinado. En la provincia de Murcia, la fiesta en honor a este santo se ha ido transformando a lo largo de la historia. Hasta mediados de 1960, uno o varios cerdos andaban sueltos por los lugares en los que tenía acogido a este patrón. El animal se alimentaba de los restos vegetales que le ofrecían los vecinos y era sacrificado el día festivo y subastadas algunas de sus viandas más valiosas. Esta tradición terminó por la regulación veterinaria y los problemas que con el tráfico rodado causaba el animal. Para Informativo TV, Brenda Jiménez.